Si heredaste una mala relación con la comida porque te enseñaron a vivir a dieta con lista de comida buena y comida mala, esto sí y esto no, rompe el ciclo. Y tú haz el cambio. Herédale a tus hijos una buena relación con la comida en la que no tengan que estar haciendo dietas, en la que no se tengan que estar restringiendo de ciertos grupos de alimentos ni tengan que huirle a ese tipo de alimento. Aprende a escuchar a tu cuerpo y enséñale a tus hijos cómo escuchar tu cuerpo. No es cierto que nuestro cuerpo nos pide pan, dulce, azúcar. Eso no es cierto. Eso nos pasa cuando estamos desconectados de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos pide nutrientes porque nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Lo que nos pide es nutrientes. Son los nutrientes. Y cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida y en lugar de desayunar, por ejemplo, el pan con mantequilla y mermelada, empezamos a desayunar huevo con, ya tiene grasa buena, pero poniéndole más aguacate, verduras, ese tipo de cosas, nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos deja de pedir todo ese tipo de comida que no nos nutre. Claro que de repente se te puede antojar y está bien, te la vas a poder comer, no pasa nada, pero siempre primero nutre tu cuerpo. Acuérdate que no solo heredamos los genes, también heredamos los hábitos y las creencias. Enfócate en todos esos hábitos y creencias que quieres mantener. Enfócate también en crecer todos los hábitos que tú sabes que son los que quieres heredarle a tu familia y te vas a dar cuenta cómo eso es lo que empieza a crecer. Porque en donde te enfocas, pones tu energía y donde pones tu energía, crece. Haz una lista de todos los hábitos que quieres heredar en tu casa y enfócate en que eso sea lo que crezca. ¡Gracias!